Diferencias entre Venom Ultimate y 616. Desde su aparición en el simbionte Venom, hemos sido testigo de cómo varias veces demostró ser un problema para Spider-Man. También ha demostrado dotes heroicos y como antihéroe. Pero en su contraparte 1610, o Universo Ultimate, existen algunas diferencias con respecto a Venom. Como ya sabemos, Venom del Universo 616 proviene del espacio exterior. Son una raza de extraterrestres que fueron creados por Null, el dios del abismo. El Venom Ultimate proviene de la Tierra. Es una creación de los científicos Richard Parker, padre de Peter Parker, y Edward Brock, padre de Eddie Brock, como cura al cáncer, al que denominaron Proyecto Veneno. Otra diferencia al Venom tradicional es que Ultimate Venom no necesita de un portador para tomar forma, algo que el Venom 616 sí necesita. De lo contrario, solo es una masa amorfa, sin forma. El fuego y el sonido no son armas letales para Ultimate Venom, pero la electricidad puede llegarlo a dañar brevemente. La fuente de alimento del Ultimate Venom, fueron personas sin importar si eran inocentes o no, además de la simbiosis con Eddie Brock. No se ha demostrado que este simbionte, como su contraparte, haya tenido una especie de conversación con su portador, por lo que solo actúa con su instinto salvaje.